y aquí no importa, yo sé que estamos al aire señores, pero es que esta señora que está aquí es muy conocida precisamente porque es experta en los, en los selfies. Selfies, sí. Ah, sí, y es por eso que hemos querido comenzar el segmento con uno de sus selfies, porque todo el mundo la conoce por ser la reina del selfie, la señora Rosy Polson, y hoy nos acompaña precisamente porque este sábado va a tener una feria de la salud en Tampa Bay. Rosy, bienvenida, muchísimas gracias por eso, selfie, me estaba dando unos tips fabulosos. Cuéntame, este, ¿qué es lo que podemos esperar en esta feria de salud? Porque mucha gente, la gente piensa que es única y exclusivamente para los adultos. Realmente es una feria, una exposición de negocios, vamos a tener muchas cosas para los niños, pero vamos a tener pequeños negociantes hispanos que están demostrando o poniendo sus necesidades o lo que ellos ayudan a la comunidad, ahí para que las personas sepan quiénes son los profesionales que pueden usar los servicios que ellos tienen. Pero no solamente van a estar médicos, sino profesionales de diferentes áreas. Sí, muchos profesionales, diferentes tópicos, diferentes profesionales en el sentido de que no solo sea de salud, pero también va a haber personas que te ayudan con Legal Shield, es uno de esos, de nuestros participantes. Metro PCS es uno de los más, ese es el patrocinador más grande para nosotros. Y en cuanto a salud, cuando tú me dices que van a tener diferentes tipos de conferencias ahí que nos van a explicar, ¿qué aspecto de la salud nos van a explicar? El tópico va a ser acerca de la comida. Cuando tú vienes a este país, que la comida es totalmente diferente a la comida que nosotros tenemos en nuestro país, buscar cuidado con las azúcares, que aquí nos engordan bastante, y los preservativos que usan la comida aquí. Y para eso, ¿vas a tener médicos? Sí, voy a tener la señora Candice, que es una médica de Spring Hill, y ella nos va a estar hablando de eso. Ajá, si no tengo tiempo, o tengo tiempo, pero tengo los niños y no quiero ir por los niños, ¿qué va a pasar con los niños? Los niños van a estar bien entretenidos porque hay payasitos, hay esos bouncing, las casitas esas en donde ellos saltan afuera. Tenemos mucho entretenimiento para la familia, es diversión para todos y para la familia. Y de manera que, mientras que sea educativo, los hijos pueden, los niños van a estar jugando, van a tener muchísimas actividades, y van a estar vigilados por adultos. Sí, bueno, todos estamos ahí, porque está todo alrededor. Ajá, todo alrededor. Ajá, ahora fíjate, las personas que ustedes van a tener unos tickets diferentes adentro, esto es gratis. Sí, totalmente gratis. Sin embargo, si quieren participar en ciertas actividades, hay tickets, pero las personas que lleven estos flyers, ¿verdad?, estas informaciones, los tickets van a ser gratis. Así que si ustedes quieren, aquí en la estación vamos a tener todavía algunos flyers, para las personas que deseen ir, pueden pasar por estos flyers, de manera que estos tickets les salgan completamente gratis. Y esos son los tickets para las rifas, porque tenemos muchos regalos para rifar, que vamos a estar dando, tú sabes, cada 15 minutos, cada media hora, entonces para eso necesitas esos tickets. La dirección donde va a ser. Ok, es 1-1-0-2-2-T Time Circle en Newport, Ritchie, Florida, y esto es en el River Ridge Golf and Country Club, es por la River Ridge y Casiport Little Road. ¿A partir de qué hora? Desde las 10 de la mañana está abierto para el público. ¿Hasta? Hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde. Sí, son 3 horas. Si quieren alguna otra información, ¿qué teléfono te pueden llamar? 813-909-6965, 813-909-6965. Rosy Poulsen, pues muchísimas gracias porque siempre estás pendiente de la comunidad y más adelante vamos, hoy no, pero cuando sea el caso vamos a estar hablando contigo sobre otros importantes temas del Condado de Pasco. Sí. Te agradezco mucho por todo esto, como muchísima gente. Gracias, mi amor. Porque has hecho tremendo esfuerzo.